Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento culinario de tu amigo El Chato Cristian. Hoy, lunes de Zapatero, compadre, vamos a seguir por la línea del picante, compadre, porque cuando hice ceviche de ají amarillo, me fue bien, así que te voy a enseñar a preparar un ceviche de rocoto al estilo de tu amigo El Chato Cristian, así que hoy rival duro, compadre, rival duro, pero yo soy recontra optimista, así que a pedidos de algunos vamos a preparar un rico ceviche al estilo de tu amigo El Chato Cristian, así que arrancamos con el video. 800 gramos de pescado bonito, que hoy voy a ponerlo más bonito, ya verán. Voy a usar tres rocotos para hacer mi salsa, ají limo para darle un toque de picor al plato, guión, infaltable, culantro para aromatizar mi plato, camote, dos tallitos de apios, un choclito también para decorar mi plato, un par de cebollas y también un cuarto de limón. Un toque, un toquecito de aceitito de cualquier marca, te voy a decirlo yo porque no me dan nada. Vamos a hacer el frío de rocoto con la cebolla y vamos a echarle un toquecito de ají. Lo normal es que de acá salen unas fibras que se tienen que sacar. Ya le metí todos los sofritos, un poco de pescado para el sabor, un toque de apio y un toque de guión, más convencido con los jengibes también. Salen al gusto, comparen, su toque de leche. Ahorita acá cocinando y hablando con la gente acá, somos varios, la gente ya está, quiere comer. Se me ha ocurrido glasear mis camotes, o sea, quiero glasear mis camotes. Ya, pues una ollita, una sartén, la que tengas en la mano, cualquier tipo de azúcar blanca o rubia. La tiras a la sartén, un par de naranjas, yo la hago con naranja, a mí me gusta con naranja. Y canela. Trata de picarlo lo más delgadito que puedas, papi. Sancochan los cortos y recién los baños. Hay unos que los meten ya a la ollita, pero yo dejo que esto se enfríe y después yo le... Después lo mezclo, ¿no? Pero el camote siempre hay que echarlo delicadito, compadre. Esta guada me robé ayer de mi abuela. Ahí está, papá, ahí está. Y así quedó mi ceviche, compadre. Listo. Falta muy poquito, ¿ah? Falta muy poco para el Perú, Perú, Brasil. Tú ya sabes. Así que para mi ceviche, a cualquier hora, compadre. Esto pasa bien rico con una serpentina bien helada. Así que no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video culinario. Y vamos Perú, arriba Perú.